Chicos Muchachos Esto es Orlando Este Social Media Academy Esta increible A que te dedicas A que te dedicas Polymer clay A que te dedicas A que te dedicas Decoracion de eventos Accesorios a cero Cafecito mexicano Bolsos Accesorios A que te dedicas Acá Diseño Acá Pajas Y el esposo maravilloso Chicos Les esta gustando el Social Media Academy Los quiero Gracias Orlando Nooo 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 ¡Gracias!